El COE Nacional sesionó para evaluar la situación epidemiológica del Ecuador. Además, este martes emitió las resoluciones que estarán vigentes en el país luego del feriado por el 10 de agosto. El ministro de Salud informó que en el Ecuador se registra una reducción de casos y de positividad del coronavirus. Tenemos reportados en la última semana 2.674 casos y también hay una reducción en el porcentaje de positividad de las pruebas PCR y de antígeno. De igual manera se dio a conocer que las provincias con mayor incidencia de casos son Morona, Santiago, Galápagos, Bolívar y Napo con 83.95 por 100.000 habitantes hacia abajo y las de menor incidencia son ya la provincia de Guayas, Tunkuragua con cuatro casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos de la viruela del mono, comenta. A la fecha tenemos un acumulado de 19 casos, se presentaron dos casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años. Asimismo, el vicepresidente Borrero indicó que el 65% de los ecuatorianos tienen las vacunas de refuerzo y señaló que eso permite controlar la propagación del virus. Si nos vacunamos, estamos garantizados de que la enfermedad va a ser leve y como estamos viendo en las cifras, la mortalidad y la morbilidad decrece. Existen tres provincias que son las que necesitamos nosotros insistir en el tema de vacunación, que son las provincias de Guayas, de Manaví y la provincia de Pichinche. Por su parte, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, comentó que se mantiene el teletrabajo hasta el 30 de agosto, como una medida preventiva después del feriado. Quiero darles a conocer a ustedes que en este momento siguen en teletrabajo 96.762 funcionarios públicos, de los cuales 51.333, es decir, el 53% son mujeres, y 47% son hombres, es decir, 46.459. Con imágenes del COE Nacional para TVN Canal, Solange Hidalgo.